Música Ay va pa' que lo dicen que se me iban tirando Como sea billetes estoy ganando Aunque de venta pero sigamos duplicando Aunque de venta pero sigamos duplicando El COVID aguantando, virus estregando Pero aquí multiplicando Aquí estamos Claro tengo hambre y el colmillo engajando No soy malo Soy un ser humano y es que estoy yo clavando Uno, dos, tres, martillazo Por eso que es de lazo A veces se onda, a veces quiebra Pero a veces entrepasos Se va perdiendo el paso Mira, a veces de en total a la caída Por eso que la misa es la vida Por eso mira, es la salida Y billetes no tengo nada Amigos casi nada Pero multiplicando la bala Se puede armar esa bala Tengo la 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 bala Algo personal Algo personal Estoy gozando Aunque de veinte Pero se van a ir duplicando No solo de veinte No solo de veinte Pero yo estoy ganando Multiplico billetes Da veinte Para hacerlo siempre No es por eso Que siempre voy Por eso siempre Va muy bien A veces Muchas cocidas Y el adioso Siempre Pierde derecho Siempre cosa Si eres quita Es como un esquí De pecho que es Aunque de veinte Pero seguimos aquí Duplicando Algo personal Aquí ya Seguimos gozando No solo de Siempre Pero igual Seguimos aquí Gastando Ganando Aunque de veinte Pero seguimos Duplicando Yeah Motherfucker